Estas son las cinco notas de este lunes que debes enterarte antes de irte a dormir. 1. Lanza gobierno del Estado AppCrow, una aplicación donde se pueden realizar en un solo espacio diferentes trámites, evitando navegar por múltiples sitios web o hacer visitas presenciales a oficinas gubernamentales. A través de AppCrow se podrá hacer desde la obtención de la licencia de conducir digital, la reinscripción de estudiantes en educación básica, reportar fugas de agua, hasta consultas de noticias e información turística. El gobernador Mauricio Curi dijo que se está rompiendo paradigmas porque en lugar de estar perdiendo tiempo buscando servicios en las diferentes dependencias, se podrá hacer directamente desde el teléfono. 2. Tras la petición de estudiantes y maestros de mayor seguridad y presencia policial en el campus aeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro, el alcalde Luis Nava afirmó que trabajarán coordinados con la rectora Silvia Mayallano para mejorar las condiciones de seguridad en las zonas de los distintos campus de la universidad en la capital. El botones de asistencia o a las cámaras e incrementar los rondines, hay la disposición para tomar las medidas que sean necesarias y lograr que los alumnos tengan condiciones de seguridad para poder ir a la escuela. 3. Hasta ahora, el gobierno del estado ha recaudado alrededor de 187 millones de pesos por el concepto de refrendo vehicular. Esto gracias al cumplimiento de 207 mil contribuyentes automovilistas, informó el secretario de Finanzas del estado, Gustavo Leal. Indicó que esto representa un incremento del 24% con respecto al mismo periodo del año pasado. Es decir, son 40 mil contribuyentes más que han realizado esta obligación en este mes. Los contribuyentes tienen hasta el 31 de marzo próximo para realizar el pago del refrendo vehicular. 4. Autoridades laborales, sector patronal y organismos sindicales instalan la Asamblea Juntos Construimos Mejores Entornos Laborales, con el fin de generar sinergias que permitan brindar posibles soluciones a necesidades detectadas por medio de pláticas, mesas de trabajo, ponencias y otros ejercicios prácticos en donde el diálogo y el consenso sean los protagonistas. La Secretaría del Trabajo, Lilian San Martín Castillo, resaltó que en Querétaro se construyen oportunidades y el impulso al empleo formal es una prioridad para este gobierno, pues significa empleo bien remunerado que garantice el respeto a los derechos de las y los trabajadores. Y 5. Ante los cuestionamientos por las cifras récord de homicidios en el país, el presidente López Obrador dijo que México es un país pacífico donde hay bienestar. En su conferencia de prensa de esta mañana, el periodista Jorge Ramos le mostró los datos oficiales del gobierno de México donde ha habido más de 166 mil homicidios en lo que va del sexenio de López Obrador, superando las cifras de los sexenios de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Sin embargo, el presidente de México le respondió que no cambiará nada de su estrategia de seguridad, pues afirmó que se redujo la incidencia delictiva.